El día de hoy vamos a presentar una carina que me está haciendo mi tía. Los huesos los está coloreando de coro canita y esto ya está coloreado. Ahora, sigue el somerito, pero se sofata el paraguas y el somero. Voy a utilizar este cartón delgado para que le dé más soporte. Aquí ya lo pegué y lo recorté. Es así como va quedando. Vamos a colocar silicón. Podemos utilizar también silicón frío. Y vamos a pegar un palo de madera. En este caso lo que ocupé fue un color. Utilizaremos la mitad de una botella. Colocamos silicón, pero lo vamos a asegurar también con un pedazo de estambre. Hacemos dos orificios. Enseguida colocamos silicón en la orilla del sombrero para poder colocar el velo de la catrina. Están recorrando una catrina muy bonita que hizo mi tía, pero le va a faltar un poquito de papelito. Vamos a arruinar el somero con plumas. Con plumas de color. Utilizamos color naranja, rosa mexicano. E igual los pegamos con silicón. Ahora vamos a hacerle lo que es el vestido. Y vamos a utilizar papel crepe y papel china. Vamos a hacer en distintas capas. Primero utilizamos una capa amarilla. En medio le pusimos un listón en tono rosa mexicano. Y aquí le vamos a pegar la hebilla del cinturón. Utilizamos foamy abrillantado. Elegimos el personaje de Frida para nuestra catrina y por eso le estamos remarcando las cejas. Hicimos flores de papel en distintos colores y ya están pegadas al vestido. Ahora estamos colocando pintura inflable en tono dorado. Esto es para que tenga una diversidad de colores. También pueden utilizar diamantina. Lo vamos a dejar secar por unas horas y va a quedar perfecto. Vamos a poner un pequeño detalle en el vestido y es esta araña. Le pusimos un poco más de silicón para que dé el efecto de una tela araña. Presionamos por unos segundos. Vamos a colocar este loro en su hombro. Lo vamos a pegar con silicón. Ya quedó fijo. Es así como nos ha quedado nuestra Frida. Por último le vamos a colocar sus aretes y su collar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?